Bueno, ¿cómo estás Nacho? ¿Bien o qué? Como a todo. Bien. No te escuchamos. Ahora sí. Bueno, y también saludamos. Ahora sí. Saludos, saludos. Bueno, saludamos a todos y todas las que se están conectando por el Parque Biblioteca, por nuestro Facebook, por el Facebook de los Fotonautas. Muchos saludos. Bueno, estamos en nuestra última agenda artística y cultural del año que es un ciclo de webinar de fotografía de ciudad que hemos estado pues haciendo durante varios meses con Nacho Marlas, que es un fotógrafo muy reconocido de nuestra ciudad y a nivel iberoamericano y también es el fundador de los Fotonautas, una comunidad muy grande de fotógrafos en el mundo también. Entonces, bueno, damos la bienvenida a Nacho. Nacho es, como les digo, es un fotógrafo y comunicador social argentino de Buenos Aires, nació en Buenos Aires y actualmente reside en la ciudad de Medellín, ahora vive en Guatapé. Su trabajo ha estado en el periodismo, pues como enfocado en el periodismo escrito y fotográfico, así como en la fotografía documental y de viajes, razón por la cual ha participado en proyectos relacionados con el desplazamiento forzado acá en Colombia y ha visitado más de 50 países alrededor del mundo. Esta experiencia internacional le ha permitido a Nacho expandir sus horizontes narrativos en la fotografía y compartir su conocimiento con personas de todos los continentes, porque ha sido como un conocimiento abierto además. Ha publicado su trabajo en revistas europeas, australianas y estadounidenses de fotografía y ha impartido conferencias en diversos festivales fotográficos de Colombia, como el Festival Fotográfico de Envigado, el Festival Fotográfico de Santa Fe de Antioquia y el Andes Fotofed. También ha sido jurado en el concurso latinoamericano de fotografía documental Los Trabajos y los Días de la Escuela Nacional Sindical y desde el 2019 dicta un masterclass sobre el desafío de la fotografía documental en países como Cuba, Colombia y Bolivia. Durante su carrera profesional, Nacho ha construido una obra fotográfica que evidencia su profundo interés por retratar la heterogeneidad visual de los pueblos del mundo. Su mirada sensible ha logrado captar relatos sinceros y auténticos de personas y comunidades en sus contextos socioculturales, siempre de una forma ética y respetuosa, pues que es algo en lo que Nacho insiste mucho, pues como en la ética y el respeto a la hora de hacer el trabajo de fotografía. En 2015 creó el proyecto del que les hablaba ahorita, Los Fotonautas, una comunidad de fotógrafos iberoamericanos, aficionados y profesionales, en la que promueve la pasión por la fotografía mediante viajes fotográficos, ahorita de pronto Nacho nos cuenta un poquito del próximo viaje fotográfico que va a realizar. Bueno, digamos que también una amplia oferta de cursos online, este muchacho tiene, digamos, es una propuesta muy, muy completa para aprender sobre fotografía desde casa. También se realizan salidas fotográficas acá en la ciudad de Medellín, gratuitas, ¿cierto? Pero también en otros lugares de Iberoamérica, ahorita él nos hablará más de esto. Actualmente la comunidad moviliza y conecta a más de 50.000 personas en todo el mundo, que es una cantidad de personas muy significativa. Y bueno, para esta última sesión que tenemos hoy de fotografía y ciudad, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un poquito de la deconstrucción, como de algunos conceptos técnicos y, digamos, la reinterpretación de los mismos. Vamos a abordar algunos conceptos para repensar y para no convertirse en un fotógrafo estructurado, como nos dice Nacho, si no es capaz de justificar las decisiones fotográficas en algunos momentos en los que esa teoría de pronto se queda corta. En un campo hasta donde las reglas se pueden contradecir. Bueno, damos la bienvenida a Nacho. Esperamos que disfruten este webinar. Va a estar muy, muy, muy bacano. Nacho nos va a explicar muchas cosas así, coquito, porque es para personas que sepan de fotografía y también para las que no. Bueno, Nacho, muchas gracias. Un agradecimiento también para Estefanía, que se escribió esa biografía. No vayan a pensar que yo le dije que mis fotos retratan no sé qué. Así que gracias a Estefanía. Bueno, sí, sí, sí. Muy feliz de estar acá en el último de esta serie de tres webinars que habíamos comenzado, no sé, como en abril, ya ni me acuerdo. Ah, sí, habíamos proyectado. No sé, no me acuerdo. Y bueno, como ya saben, se llama Fotografía y Ciudad, este ciclo. En la primera edición estuvimos hablando de cómo insertarse, o, bueno, no cómo insertarse, pero tener algunos conceptos en relación a cómo vivir de la fotografía, que es algo que, bueno, que les resulta muy difícil a fotógrafos y fotógrafas, no solo de Medellín, aunque nos centramos acá, pero eso estuvo también con amplitud para el resto de las ciudades. Luego, en la segunda edición, estuvimos hablando, se llamaba algo así como abordando el centro sin caer en la pornomiseria, que ahí también nos metíamos en cuestiones éticas en relación a cómo fotografiar el centro y sobre todo a sus personajes, y sobre todo a sus personajes vulnerables, que suele ser como a ciertos fotógrafos que están comenzando, ven un habitante de calle y le brillan los ojitos. Entonces, como para darles un poco más de herramientas, bueno, para que en realidad se den cuenta de cuál es el sentido de eso. Todas estas, estoy haciendo un repaso nada más, pero pueden, les digo que pueden ver las ediciones pasadas, supongo que tanto en la página de los fotonautas como en la de la biblioteca. Y, bueno, luego, la tercera edición que íbamos a hacer tenía que ver con los colectivos fotográficos y, bueno, cómo generar comunidad a partir de la experiencia de los fotonautas, pero también hablando de colectivos fotográficos en lo que tiene que ver estrictamente con la fotografía. Los fotonautas no tienen que ver estrictamente con la fotografía, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de viajar o de compartir en comunidad. Un colectivo se centra principalmente en la obra. Pero justo vino el Festival Gramáticas Urbanas y parecía pertinente ese tema. Y no me acuerdo por qué, pero, bueno, decidimos hacerlo por fuera de ese, de este ciclo, ¿sí? Ah, creo que era porque fue con un formato más de entrevista. Entonces, no era que yo me ponía a hablar como un webinar, ¿no? Que es un seminario web en el que yo hablo. Sino que como era, planteaban ustedes una metodología diferente, dijimos, bueno, lo sacamos. Y ahora, creo que te lo había comentado en la preproducción, como que un poco admito que me quedé sin ideas, como para vincular fotografía y ciudad. Entonces dije, bueno, si me quedé sin ideas, voy a hacer algo que no tenga exclusivamente que ver con fotografía y ciudad, pero algo que les va a gustar. Y entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje también de la fotografía, que desde mi punto de vista y con toda la experiencia como docente, como educador en fotografía y también estando en contacto con centenares de fotógrafos aficionados, yo más o menos llego a la conclusión de que la fotografía siempre, la técnica fotográfica, ¿sí? La fotografía es un poco más amplia, pero la técnica fotográfica, que es lo que también se hace mucho hincapié cuando se comienza, porque es algo así como aprender a escribir en este lenguaje, se lo enseño de una forma muy estructurada, ¿sí? Supongo que tendrá que ver con el hecho de que en la fotografía hay muchas cosas matemáticas, ¿sí? Y esas estructuras o esa técnica se le deja, o sea, no se considera la beta artística, ¿sí? Y bueno, como bien decía Natalia, cosas que ya vamos a ver de primero, reglas que se contradicen, ¿sí? Entonces, también lo decía Natalia, no me acuerdo, ah, sí, bueno, eso sí lo había escrito yo, lo importante es poder justificar nuestras elecciones, ¿sí? Y no decir, bueno, esto es así porque la ley dice que es así, ¿sí? Bueno, ya empecé a hablar muchísimo. Sí, dale, pero dale, para eso es, entonces, bueno, te damos paso y ya. Bueno. Aquí estoy por si cualquier cosa, ¿listo? Bueno, listo. Le damos también, obviamente, la posibilidad a los participantes de que justamente participen, ¿sí? De que hagan preguntas, de que, bueno, que interactúen de cualquier forma, más allá de que nosotros vamos a abordar cuestiones que, como ahí dice, es de construir, o sea, para deconstruir, previamente hay que haber construido, ¿sí? En este caso es para que personas que ya tienen cierto conocimiento técnico, bueno, demolerlo. Entonces, si la persona que está del otro lado no tiene ningún conocimiento técnico, vamos a hacer también una introducción para que no sea tan aburrido y justamente tan técnico, ¿sí? Listo. Excelente. Entonces vamos a abordar los temas desde cero, ¿sí? Son seis ítems que fui recabando. Si a los participantes también se les ocurren desde su propia, desde su propio recorrido, cosas que les enseñaron o que aprendieron por su cuenta y luego se dieron cuenta de que no era tan así, también súper que podamos sumar más, ¿sí? Entonces, eso. Y también que nos digan desde dónde nos saludan. Fundamental. Listo. ¿Cómo va todo? ¿Estamos bien? Súper bien. Vale. Bueno. Veo porque no veo a nadie comentando acá, así que espero que comenten. Porque si no, ni sabemos si estamos bien. Bueno. Entonces, sí, ya vamos a comenzar. Ok. Entonces, la primera de estas cuestiones que vamos a desmitificar tiene que ver con una de las, de esas máximas que todo el mundo repite, pero que si la analizamos un poquito, como vamos a hacer ahora, vamos a darnos cuenta de que no es tan así. Y tiene que ver, tema amplio, la composición. Pero vamos a centrarnos en un, en un eje fundamental de la composición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la composición en fotografía? La composición en fotografía es la disposición de los elementos de la escena. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver algunas fotos atrás mío, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta fotografía, no sé si se ve el cursor del mouse. Es patético lo que estoy haciendo, pero no importa. Creo que sí se ve. Acá tenemos a tres personajes frente a una pared en Machu Picchu. ¿Sí? Igual ahora vamos a ver otros ejemplos. No vayan a pensar que el show es tan, tan improvisado. Acá tenemos tres personas, tres elementos, o hay más. Entonces, ¿cómo los disponemos, ¿sí? Dentro de nuestro encuadre? ¿Sí? Eso es la composición. Lo repito, ¿cómo disponemos los elementos para que se vean de una forma armónica? ¿Sí? Y esa armonía, ¿quién la determina? Bueno, la determina una serie de leyes compositivas, ¿sí? Que incluso la fotografía importa de otros lenguajes más antiguos, como por ejemplo la arquitectura, como por ejemplo la pintura, ¿sí? Y entonces, por eso se habla de leyes de composición. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos un delay entre lo que tiene que ver con la transmisión y la recepción de ustedes, porque bueno, porque los en vivo son así. Entonces, si yo les digo cuál es la primera ley o regla compositiva que se les viene a la cabeza, bueno, seguramente va a ser la ley de tercios, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla. Dame un segundito. Ley de tercios, composición. Entonces, vamos a analizar brevemente de qué va esto de la ley de tercios a partir del trabajo de uno de los fotógrafos más conocidos del siglo XX. Me dice Nata, si se ve, que es Steve McCurry, ¿sí? Es el famoso fotógrafo de viajes documental estadounidense, famosísimo por el retrato de la niña afgana, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la ley de tercios que es una variación de la proporción áurea que viene del renacimiento? Bueno, consiste en dividir la escena en tres tercios equidistantes, ¿sí? Tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Bueno, nueve rectángulos iguales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría en relación a la ley de tercios? Nos dice que los elementos que estén en esa ley de, perdón, en esos tercios van a resaltar, ¿sí? Bueno, a partir de la intersección de los, a partir de la intersección de estos tercios se, resulta en lo que se llaman los puntos fuertes de la imagen, ¿sí? Acá tenemos uno con una cruz, pero acá tenemos otro, acá tenemos otro, y acá tenemos otro, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos, si nosotros le damos preponderancia a lo más importante poniéndolo en esos puntos fuertes, bueno, la imagen va a tener un impacto mayor, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cuáles son los elementos? El señor, muy posiblemente en la región de Rajasthan, en la India, por su atuendo, ¿sí? Una escalera y unos pies de una persona que interpretamos, aunque no la veamos entera, ¿sí? Esto también tiene que ver a partir de la composición con las teorías de la Gestalt, ¿sí? De la forma el cerebro tiene la capacidad de entender que estos no son pies, ¿sí? O estos no son solamente pies, esto es una persona que está subiendo, ¿sí? Estos son los elementos, entonces, bueno, ¿qué es lo más importante dentro de un cuerpo? El rostro, ¿sí? Entonces, el rostro, pum, ahí, en el punto fuerte de la imagen. Este pie, perfecto, ahí, es una parte importante dentro de la narrativa de la fotografía, entonces, ponerlo en un punto fuerte de la imagen es genial. Si esta fotografía, el fotógrafo lo hubiese tomado en vez de cuando está en este escalón, lo hubiese tomado acá, y compositivamente hubiese sido un poquito peor, ¿sí? No sé si hay preguntas desde, hay desde las, de las transmisiones, pero bueno, esto básicamente es la ley de tercios, ¿sí? Pero, a partir del análisis de otra fotografía de Steve McCurry, nos encontramos con esto, ¿sí? ¿sí? Acá, la predominancia la tiene este niño, pero para darle ese, ese, ese predominio lo ponemos en el centro, ¿sí? Y tenemos una imagen prácticamente simétrica, ¿sí? Entonces, si la ley me dice que tengo que poner los elementos importantes en los tercios, ¿cómo es que esta foto no, 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 no cumple esa norma, pero de todas formas la vemos armónica, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver, voy a quitar un poquito la pantalla, no sé si me están viendo también, eh, un segundito, acá, dejar de compartir, y ahora me deben estar viendo, listo, bueno, ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia es que todo depende, ¿sí? Todo depende de qué, bueno, yo creería que lo que nos va a determinar si vamos a utilizar una composición basada en la ley de tercios, apoyándonos en los puntos fuertes de la imagen, o vamos a usar una composición donde el objeto esté centrado, va a depender de la cantidad o de la calidad de esos elementos, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Cuantos más elementos hubiera en la escena, más vamos a tender a irnos hacia los tercios, ¿por qué? Porque la ley de tercios lo que hace es sobresaltar un elemento sobre otro elemento, ¿sí? Entonces, cuanto más elementos tengamos, más tendríamos que usar esa ley, ¿sí? Pero cuando nosotros no tenemos tantos elementos como en la fotografía del niño, bueno, posiblemente no tengamos que darle predominancia a ese niño sobre nada, ¿sí? Porque ¿qué vemos? Un manubrio de una bicicleta y las manos de un adulto que lo está llevando. Eso no tiene cómo competirle al niño, ¿sí? Entonces, en ese caso, va a ser una composición centrada y también está bien, ¿sí? Vamos a volver a compartir. Entonces, cuando digan ¿cómo componemos? Y alguien te diga no, no, lo más importante tiene que estar en el tercio. Bueno, ustedes díganle no, depende. Por ejemplo, bueno, ahora creo que me dejaron de ver, pero tanto yo como cualquier persona que se sienta frente a una cámara web, ¿sí? Se va a poner en el centro porque yo no, a ver, hay una pared atrás y que, bueno, para que no sea tan aburrida, o sea, apunto la cámara donde hay unas fotos, pero obviamente que ustedes me están mirando a mí, ¿sí? Bueno, a ver qué más tenemos por acá con relación a eso. Bueno, sí, fotografías en las que yo les voy a contar, bueno, qué, por qué, lo de las decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Acá lo vemos que está en el tercio, ¿sí? Bueno, acá también entra en juego lo que se llama la ley de la mirada, más allá de que esta mirada termina acá, tal vez si nosotros hubiésemos en vez de hacer una foto horizontal, una foto vertical, tal vez tendríamos que haber puesto este atril, ¿qué se llama esto? Con las partituras hubiese quedado muy cerca del borde, ¿sí? Voy a retrotraerme para también contarles otra cosa que creo que no se enseña en fotografía, pero que es una conclusión que yo saqué y tiene que ver con la zona de influencia, ¿sí? ¿A qué llamo yo la zona de influencia? A, del último tercio o del primer tercio, depende cómo se vea, o sea, sería acá hacer como un sexto y las cosas importantes de la fotografía tienen que estar en esta, en este sector, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nada que nosotros, a nada que nosotros queramos darle importancia en la fotografía tiene que estar en esta parte de los extremos, ¿sí? De hecho, si este pie no estuviera solamente estuviera el de arriba y quedaría un poco raro, ¿sí? Porque es como que se está saliendo de la fotografía. Entonces, dicho esto, yo acá tengo mi zona de influencia, otra cosa también que nos ayuda mucho con la composición son las líneas rectas. Este, no sé qué instrumento es, lo siento, está en un tercio como pueden verlo, ¿sí? Acá vemos una línea importante que es la última línea de estas escaleras, también está en otro tercio, ¿sí? Esta línea, bueno, no está exactamente en el tercio, está más bien en la mitad, pero, esto también ya lo vamos a ver con el correr de los análisis, todo no se puede, ¿sí? Lo que hay que hacer es establecer una especie de ranking de prioridades, ¿sí? En este caso, bueno, esta línea no está en el tercio, pero, ¿qué voy a hacer? A menos que hagamos fotografía donde controlamos todo, ¿sí? Fotografía, no sé, en estudio, en la fotografía con mayor grado de espontaneidad, no pasa nada, ¿sí? Acá tenemos un retrato donde también el personaje está en el tercio, ¿sí? Esta foto, bueno, yo cuando le dije al señor esta foto, las dos, todas las fotos son en Cuba porque nos vamos a Cuba en Semana Santa, ya les voy a, ya seguiré, les comentaré un poquito más. Yo cuando le dije a este señor en este guajiro, como se le dicen, este campesino, que quería tomarle una fotografía, yo no le dije pone la mano de esta forma o de esta forma, ¿no? Yo no le doy indicaciones en ese sentido porque no tengo parámetros para darle indicaciones, yo quiero que él se ponga como quiera, ¿sí? Entonces, al hacer esto, y más o menos me obliga a abrir un poco más el plano, ¿por qué? Porque si yo hubiese cerrado el plano, cerrar el plano significa un poco, o sea, más zoom, por decirlo de alguna forma, y no se hubiese entendido, ¿sí? No se hubiese entendido qué era esta varilla, por qué tenía la mano levantada, etcétera, ¿sí? Entonces, el señor está en el tercio y en el tercio superior también tenemos el horizonte que le pasa por sus ojos, o sea, este es un punto fuerte de la imagen, y acá lo que tenemos que ver cuando componemos tiene que ver con balancear justamente los espacios, ¿sí? En este caso vemos que estas plantaciones llaman un poquito más la atención por su contraste entre los colores naranja y verde, ¿sí? Entonces, esto da peso, ¿sí? Tal vez si esto fuese más homogéneo nos hubiese dado un poquito menos de peso y tendríamos que haber elegido otro encuadre, ¿sí? Esta fotografía igual, el señor en el tercio, ¿por qué? Porque también quería tomar ¿sí? Esto me está rellenando el cuadro, el agua, ¿no? Siempre cuando nosotros componemos tenemos, o sea, cada espacio tiene que que nosotros mostremos cada espacio tiene que estar justificado, ¿sí? Como les había dicho recién, acá con mostrar esto es porque, bueno, porque tiene la suficientemente fuerza como para llenar el encuadre, que es algo no, como se dice en inglés, ¿sí? Es también otra de las leyes compositivas. Entonces, por eso yo escogí esto, ¿sí? A mí también me gustan bastante los retratos contextualizados, pero también, bueno, ya los vamos a ver, también me gustan retratos donde muestro solamente a la persona, ¿sí? Acá, bueno, acá el señor está en el centro, ¿por qué? Porque es una escena mucho más básica, tengo el señor y una pared en el fondo y acá se ve un poco de una bandera cubana, ¿sí? No tengo otros elementos, a ver, si yo el señor lo hubiese puesto en un tercio, bueno, tendría que haber sido porque había otro elemento muy importante que me balancease un poco del otro lado, en este caso como no lo hay y lo que corresponde, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es el centro. Acá lo mismo, ¿sí? Tenemos un señor, elemento principal y no hay elementos secundarios más allá de muchas hojas y flores, bueno, hojas principalmente, verde, ¿sí? Y está mirando fijo, o sea, está mirando fijo no es la palabra, está mirando recto, ¿sí? Si el señor estuviese mirando hacia acá, bueno, posiblemente si está mirando hacia acá, nuestra vista de espectadores se va a ir hacia esta parte de la escena, ¿sí? Entonces, esta parte no estaría tan justificada. Entonces, si el señor hubiese estado de perfil como están los niños, bueno, los jóvenes cubanos también con sus instrumentos y lo hubiese centrado un poquito, lo hubiese puesto un poquito más hacia la izquierda para que el espectador se centre de la misma forma que acá en esta parte, ¿sí? acá lo mismo, ¿sí? Tenemos un elemento principal, esta es una escena relativamente simétrica, ¿sí? Esto, bueno, como les decía, la arquitectura, ¿sí? La arquitectura suele tener muchos elementos simétricos. Supongo que en ese caso será por una cuestión más de ingeniería que de artística, ¿no? Entonces, acá tenemos a la profesora centrada y a los estudiantes dispuestos en esta forma. ¿Tenemos más o no tenemos más? Tenemos más. ¿Sí? En este caso, bueno, volvemos a lo mismo, lo más importante, acá. ¿Sí? Esta sería una composición un poquito más centrada, pero con muchos elementos, ¿sí? Es un grupo. Y algunas líneas que se acercan a los tercios y que nos ayudan en la composición. Esta sí es la última. entonces, bueno, esa sería básicamente lo que tiene que ver con la ley de tercios. O sea, cuando te dicen la ley de tercios tenés que cumplirla, bueno, no, no es tan así. La ley de tercios va a depender justamente de la cantidad de elementos que estén presentes en la escena, ¿sí? y justamente la importancia que tengan esos elementos secundarios. ¿Quedó claro? ¿Estás ahí, Nata? Hola, Nacho, por aquí está. Nata es la voz del pueblo. Yo soy la voz del pueblo. Bueno, y Nacho por acá nos saludan, Pilar Delgado nos dice hola, estamos bien, Lili Ortiz nos dice hola, estamos bien desde Argentina, César nos dice saludos desde Colombia, muchas gracias por la transmisión, Lina nos dice hola, Nacho, Lina Vera. Saludos a todos y a todos. Sí, Estefanía nos saluda también desde Medellín, bueno, están todos pues saludándonos por todos los canales, pues son los dos canales de transmisión. Bueno. Entonces, bueno, ahí todo nos ha quedado pues súper claro, la imagen se ve súper bien y bueno. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Vamos a entrar con una que es con una que es fundamental, bueno, que es muy graciosa porque es de los mayores, de las mayores, de las mayores máximas que tiene la fotografía cuando uno está estudiando. Tiene que ver, yo espero que ahí que las personas que estén conectadas que tengan ganas de participar, ¿sí? Claro, los invitamos a participar. Seguramente, Natalia, escuchaste eso de si sos un fotógrafo profesional, tenés que usar la cámara en manual. Sí. Sí, bueno, y cómo que en manual, por ejemplo, lo explícame, que yo pues sé muy poco de fotografía, me gusta, y como te he expresado, pues este último año me he interesado un poquito más por la fotografía, a pesar de que en realidad nunca me llamó la atención, pero no. Las fotos que me hacen de esa manera. Sí, dale. Vamos a hacerle esa pregunta a la gente que opine sobre el fotógrafo profesional debe usar la cámara en manual. Entonces, sí y no y por qué. ¿Sí? Listo. ¿Qué me decías, Natalia? Bueno, a ver, entonces, a todos y a todas los invitamos a que nos respondan por el Facebook, nos dejen sus comentarios, sí o no y por qué consideran la respuesta a esta pregunta que nos hace Nacho. Bueno, lo principal para una persona que está comenzando tiene que ver con usar la cámara en manual, ¿sí? ¿Qué es usar la cámara en manual? En realidad, es algo, es algo, no es algo tan importante en la fotografía, ¿sí? Cuando se dice usar la cámara en manual tiene que ver con nosotros regular el ingreso de la luz, ¿sí? Eso se llama exposición, o sea, regular la exposición. Cuando nosotros tomamos una fotografía con nuestro celular, nosotros la vemos más o menos fiel al escenario que estamos retratando, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque la cámara automáticamente regula la cantidad de luz que necesita para mostrar la escena, ¿sí? Eso lo hace de forma automática. Cuando nosotros nos compramos cámaras como estas, bueno, esta está sin lente, ¿sí? Que son las cámaras reflex, o bueno, u otro tipo de cámaras, incluso creo que los celulares algunos también se les puede regular la exposición, lo que nosotros hacemos es bueno, regular ese ingreso de la luz, ¿sí? Entonces nosotros podemos dejar entrar la luz que se supone que nos va a transmitir la imagen de una forma más fiel, ¿sí? O podemos dejar entrar menos luz, o podremos dejar entrar más luz, ¿sí? ¿Hay alguna respuesta con respecto a lo que estamos planteando? ¿O no? Estoy mirando por acá. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre el tema de el modo manual, ¿sí? Listo. Bueno, todavía no hay respuestas, pero dejamos igual la pregunta abierta para que nos vayan respondiendo por el Facebook. Entonces acá tenemos obviamente como lo podemos ver el dial de una cámara reflex, en este caso es una Nikon, ¿sí? Entonces tenemos acá el verdecito, ¿sí? El que se llama el automático y bueno, acá todo esto no sirve para nada, ¿sí? Y tenemos estos de acá del cual el modo P tampoco lo vamos a usar, entonces tenemos el manual, el de prioridad de apertura y el de prioridad de obturación, ¿sí? Ya lo vamos a ver entonces en detalle porque bueno, ahí veo que están escribiendo, yo no quiero quitarte la Ah, no, tranqui, tranqui, aquí, ah, bueno, no, dale, tranqui, que aquí nos escribió Lina, sino que me acabaron de entrar, Lina nos dice el modo manual nos permite controlar los parámetros y así vamos jugando con la imagen y también César nos escribe, yo normalmente me bandeo entre prioridad a la apertura de diafragma y prioridad al tiempo de exposición pocas veces en modo manual. Bien, bien. César y Lina. O sea, prioridad de apertura sería que en vez, César, en vez de ponerlo en la M lo pone en la A, ¿sí? Ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle y la prioridad de obturación lo pondría en la S, ¿sí? Bueno, entonces, para hablar de exposición tenemos que hablar de este famoso triángulo, ¿sí? En la exposición nosotros tenemos tres variables que la determinan, o sea, serían como tres formas que nosotros tenemos de dejar entrar la luz. Una es la apertura de diafragma, ¿sí? Acá, para, tiene que, toca dejar de compartir. Eso, aunque ahí tú te ves a un ladito, pues tú te sigues viendo, sí, o sea, tú te ves a un ladito y la pantalla grande se ve de lo que compartes, entonces, pues, te ven una cosa. Un diafragma, ¿ven cómo se abre y se cierra algo? Ahí está cerrado y ahí se va abriendo, ¿sí? Ahí vemos. Bueno, cuanto más amplio ese diafragma, más luz va a dejar entrar y cuanto más cerrado, ¿sí? Obviamente va a dejar entrar menos luz, entonces, este es un parámetro, ¿sí? Que lo tenemos en el lente. Otro parámetro tiene que ver con la velocidad de obturación. La velocidad de obturación, o también llamado, o mejor llamado tiempo de exposición, tiene otra variable, que no es la variable de tamaño, como en la apertura, sino que es la variable de tiempo, ¿sí? Se levanta el espejo y ahí el sensor está expuesto a la luz. Entonces, obviamente, cuanto más tiempo esté expuesto nuestro sensor, mayor luz va a entrar y cuanto más rápido sea el tick, ¿sí? Más, o sea, menos luz va a poder entrar. Y la última es el ISO, ¿sí? O la sensibilidad de ese sensor. Nosotros podemos modificar la cantidad del sensor justamente subiendo ese ISO, ese número, ese valor, y entonces cuanto mayor sea ese valor va a captar la luz de una forma mejor, podríamos decirlo, ¿sí? Si nosotros fotografiamos con ISO 100, vamos a tener una X cantidad de luz, o va a entrar una X cantidad de luz. Si nosotros fotografiamos con el ISO 200, va a ser el doble, ¿sí? O va a recibir la luz de una forma dos veces mejor, ¿sí? Y acá sí que entra mucho la matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos plantear que en un segundo va a entrar el doble de luz que en medio segundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que elegir justamente nuestros parámetros para obtener el... para obtener la fotografía de la forma que está expuesta, que está en la realidad, ¿sí? Entonces lo que hace la cámara cuando nosotros la ponemos en automático es darnos valores para exponer correctamente, ¿sí? Darnos valores predefinidos como en el celular para que, o sea, directamente nos salga la imagen bien, ¿sí? Entonces disparamos en modo automático y nos va a salir una imagen correctamente expuesta. Y ahí no nos va a importar qué apertura de diafragma, qué velocidad de obturación y qué sensibilidad hizo. Si nosotros queremos podemos entrar en esa foto y ver qué valores eligió la cámara, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La cámara es una máquina, ¿sí? Entonces por eso es que el modo manual es mejor porque la cámara cuando vamos a sacar una foto no sabe si es de día o de noche. Entonces no sabe cuánta... O sea, sí puede a partir del fotómetro que es el medidor de la luz y que ya también lo vamos a ver en otra cuestión nos puede decir bueno, en esta escena se necesita más o menos luz pero no es lo mismo dejar entrar la luz por la apertura del diafragma ¿sí? que por la velocidad de obturación que por la sensibilidad hizo. Cada una de estas elecciones va a tener una consecuencia en la fotografía que nosotros deberíamos saber, ¿sí? para no extendernos tanto en la apertura del diafragma ¿sí? La diferencia entre un diafragma abierto y un diafragma cerrado más allá de que en el diafragma abierto entra más luz que en el cerrado es la profundidad de campo que para simplificarlo es el desenfoque en el fondo. Si usamos un diafragma abierto tenemos más chances de que nuestro fondo quede desenfocado. ¿sí? Una velocidad de obturación también va a tener una consecuencia y es de captar todo el movimiento sugerido en la escena. ¿sí? Si nosotros hacemos una exposición de un segundo todo lo que esté moviéndose en ese segundo va a ser captado como una especie de fantasma por la cámara. ¿sí? Y si nosotros hacemos una velocidad de obturación muy rápida va a tender a congelarse ese movimiento ¿sí? Algo que se está moviendo podemos hacerlo ver quieto ¿sí? Y la sensibilidad ISO la consecuencia que tiene es el ruido digital ¿sí? Cuanto nosotros más ISO subimos o sea que es algo muy bueno porque nos deja entrar más luz vamos a ir perdiendo un poquito de calidad en esa imagen ¿sí? Bueno si queda si queda alguna duda sobre el triángulo de exposición me la dicen pero entonces ahora lo que vamos a ver Nacho qué pena ahí te interrumpo es que nos hicieron otro comentario entonces para transmitirte el comentario que nos hicieron y nos dice Ángel Miro Bilbao nos dice yo no sé mucho sobre fotografía apenas y estoy incursionando creo que la respuesta es sí porque uno debería estar haciendo la fotografía jugando con el entorno pues como frente a lo que habías puesto de manual o no pues que sí se debía hacer la fotografía manual ¿listo? Bueno entonces dice que sí porque tenemos que jugar con el entorno ¿algo así? Sí algo así dijo sí porque sí se debe estar haciendo la fotografía jugando con el entorno Bueno para mí lo importante ¿sí? no es hacer la foto en manual para mí lo importante es darle instrucciones a la cámara ¿sí? a partir de lo que nosotros queremos ¿por qué? porque si nosotros vamos de nuevo al triángulo de exposición y tomamos fotografías de a ver hago un paréntesis obviamente nosotros no sabemos cuánta luz hay no tenemos un cerebro tan entrenado como para decir bueno con este sol necesito tanto tiempo o tanto diafragma ¿sí? entonces nosotros nos basamos en un elemento que está dentro de la cámara ¿sí? que nosotros lo vemos cuando ponemos nuestro ojito ¿sí? nosotros vemos lo que se llama el fotómetro que es el medidor de la luz ¿sí? lo que dice el fotómetro otro mito que ya vamos a ver es que si nosotros ponemos en el centro ¿sí? es una lo tengo que mostrar acá aunque nos pasamos de dame un segundito que lo muestro para para que quede más claro dale lo que dice la teoría es que si nosotros ponemos en el centro esto esto que va fluctuando de acuerdo a la cantidad de luz que haya vamos a tener una foto correctamente expuesta ¿sí? entonces si nosotros sabemos que moviendo la ruedita de la velocidad de obturación habría el diafragma vamos a poder regular el ingreso de luz pero solamente sabemos eso bueno es lo mismo que usar la cámara en automático ¿sí? ¿por qué? porque lo único que vamos a saber hacer es poner en el centro la rayita y tomar la fotografía pero si nosotros esas modificaciones que nosotros hacemos no tienen un sentido va a ser lo mismo que tomar fotos en automático ¿sí? entonces acá la diferencia es bueno saber interpretar cuando me conviene o sea el flujo de trabajo de una de una toma fotográfica ¿sí? entonces ¿a qué me refiero? agarro mi cámara ¿sí? bueno ¿qué es lo primero que hago? bueno eso va a depender obviamente de lo que uno quiere tiene que darle el ISO es un poquito secundario ¿sí? vamos a hablar de de diafragma y de velocidad de obturación ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer en la mayoría de los casos es que esto quede movido en la mayoría de los casos siempre va a estar siempre va a quedar congelado ¿sí? porque para que haya movimiento tienen que ser velocidades bastante lentas entonces en la mayoría de los casos no va a pasar tanto por ahí ¿sí? va a pasar por el diafragma y la profundidad de campo ¿sí? entonces cuando nosotros estamos frente a un escenario lo que deberíamos plantearnos es bueno yo quiero que esta foto tenga cierto desenfoque en el fondo o no ¿sí? o sea voy a usar un diafragma abierto o voy a usar un diafragma cerrado una vez que nosotros escogemos el diafragma ¿sí? vamos a decir que es un diafragma abierto bueno entonces va a entrar mucha luz ¿sí? entonces si nosotros usamos un diafragma abierto y seguramente vamos a tener que compensar con una velocidad de obturación más rápida ¿sí? entonces ahí nosotros vamos a estar dándole órdenes a la cámara en modo manual ¿sí? vamos a poner en 100 el ISO en nuestro caso hipotético luego vamos a decir bueno voy a hacerle una foto un señor ¿sí? vamos a poner como ejemplo ¿recuerdan la foto del guajiro con pero se las voy a mostrar para que se entienda mejor vamos a analizar un segundito compartir vamos a analizar esta foto acá vemos que el fondo está desenfocado entonces yo cuando es un día de sol o un día con claridad o sea claro entonces ISO 100 está bien bueno la siguiente pregunta que yo me hago es bueno ¿cómo quiero que me quede el fondo enfocado o desenfocado entonces ahí llegué a la conclusión de que quería que el fondo me quedara un poco desenfocado para que la persona tuviera más predominio en la atención del espectador entonces ¿qué hice? abrí diafragma ¿sí? vamos a decir que abrí hasta 1.4 ¿sí? que es un diafragma muy abierto pero si es un día medio soleado y abro mucho el diafragma si tomo la fotografía seguramente me va a quedar muy clara entonces tengo que hacer una obturación más lenta ¿sí? bueno eso sería usar la cámara en manual pero ahora sí me voy a quitar porque esto es lo más importante entonces ahora sí vamos a meternos en lo que tiene que ver con los modos semi-manuales ¿sí? nosotros en el modo manual nosotros controlamos el ISO ¿sí? el ISO vamos a hacer de cuenta que está en 100 ¿sí? luego vamos a controlar el diafragma vamos a mover la ruedita para poner el diafragma que nosotros queremos ¿sí? y una vez que lo elegimos vamos a pasar a la velocidad de obturación y vamos a mover la ruedita para para elegir en realidad lo que nos toque ¿sí? si nosotros elegimos que quiere un diafragma 1.4 bueno la velocidad de obturación tendría que girar la ruedita hasta que me quede en el medio del fotómetro ¿sí? no es un valor que yo voy a a a escoger ¿sí? pero si la velocidad de obturación es 1 sobre 100 o es 1 sobre 1000 en la foto no va a tener mucha importancia no va a tener mucha incidencia ¿sí? bueno entonces estamos modo manual nosotros controlamos los 3 parámetros ¿sí? bueno si nosotros nos vamos a las otras 2 opciones que tenemos que como vimos acá es la A o la S en Canon es A AB corta y TB corta ¿sí? vamos a vamos a tener la manual la de prioridad de apertura y la de prioridad de obturación ¿qué significa esto? significa que nosotros vamos a escoger el valor en este caso ¿no? en el de la prioridad de apertura vamos a escoger el valor de el diafragma y la cámara automáticamente nos va a exponer correctamente la fotografía ¿sí? nos va a adecuar el otro valor ¿sí? automáticamente y ¿qué pasa cuando usamos el S ¿sí? nosotros vamos a escoger la velocidad de obturación y la cámara automáticamente nos va a dar el valor de diafragma que se complementa para darnos una imagen correctamente expuesta si recuerdan que correctamente expuesta significa con la cantidad de luz suficiente para que se muestre la imagen de una forma similar a la realidad ¿están claros los términos? entonces bueno entonces vamos a dejar de compartir acá entonces imagínense que yo estoy con ese guajiro por los campos de Pinar del Río y yo sé que no voy a hacer fotografía de autos de Fórmula 1 si hago fotos de autos de Fórmula 1 de carros de Fórmula 1 obviamente tengo que hacer una obturación muy rápida para intentar congelarlo si no me va a quedar ahí como una estela horrible bueno horrible dependiendo de lo que se quiera entonces si yo sé que la velocidad de obturación no me va a importar y el diafragma sí porque el diafragma me determina la profundidad de campo el desenfoque de la fotografía bueno yo siempre sé que cualquier foto que le haga a ese señor el flujo de trabajo va a ser el mismo va a ser decir bueno el ISO lo dejo en 100 bueno ahora qué profundidad de campo quiero entonces si elijo un un diafragma amplio grande abierto para decirlo como hay que decirlo la velocidad de obturación no me importa si la voy a adecuar a lo que me diga el fotómetro si porque porque la foto siempre tiene que estar correctamente expuesta entonces vamos a analizar los flujos de trabajo en modo manual vamos de nuevo le voy a hacer la foto al señor el ISO lo dejo en 100 digo que quiero hacerle una foto con un fondo desenfocado entonces abro mi diafragma a 1.4 muevo la ruedita si obviamente el el la parte fotosensible que se va desplazando todo el tiempo cuando yo muevo la ruedita en mi en mi fotómetro obviamente se va a desplazar entonces qué es lo que hay que hacer con el otro parámetro que en este caso es la velocidad de obturación traigo de nuevo al centro y disparo si bueno si yo hago lo mismo pero poniéndolo en prioridad de apertura vamos a ver el flujo de trabajo ISO 100 si por las condiciones climáticas elijo 1.4 y automáticamente la cámara me escoge el valor entonces qué es lo que yo me ahorro me ahorro de de nuevo ponerme a mover la ruedita en este tipo de fotografía tal vez uno tenga el tiempo para decirle espere señor que tengo que mover la ruedita pero si estás haciendo fotoperiodismo por ejemplo este tiempo que tardas en hacer esto es valioso ¿sí? entonces si analizamos el modo manual y analizamos el modo o sea si analizamos lo que yo les dije sobre el modo manual y lo que yo les dije sobre el modo de prioridad de apertura la foto va a quedar igual ¿sí? va a quedar con los mismos parámetros yo a la cámara le di las mismas indicaciones ¿y cuál es la diferencia? que en modo manual hubiese perdido más tiempo ¿sí? entonces acá hay que hacer un paréntesis muy importante estamos hablando de fotografías con luz natural si nosotros hacemos fotografía con luz artificial ahí sí el modo manual va a ser fundamental ¿sí? pero si nosotros usamos la cámara con luz natural usarla en manual es burocratizar o romantizar la cosa ¿sí? vamos a obtener le vamos a dar las mismas órdenes a la cámara en en este caso prioridad de apertura que en manual entonces la conclusión es si tomas las fotografías en manual bueno decime por qué no la usas en prioridad de apertura ¿sí? ahí volvemos a lo de justificar yo les acabo de justificar porque lo uso en en prioridad de apertura y no la uso en manual y soy un fotógrafo profesional y le doy órdenes a la cámara de acuerdo a lo que mi instinto o mi creatividad quiere en cada fotografía ¿preguntas? ¿preguntas? ¿Nata? hola hasta ahora no hay ninguna pregunta nos saluda también Juan Guillermo Machado nos dice Nacho muchas gracias como muchas gracias por todo este conocimiento que nos estás compartiendo bueno no sé yo me imagino que algo que estoy haciendo como abriéndole la cabeza en relación a a un montón de cosas que son como como les digo estas cosas no sé si se enseñan yo siempre en los cursos que hacemos con con los fotonautas y cuando hablamos de fotografía básica yo siempre les digo en teoría esto es así ¿sí? obviamente hay que empezar a es bueno aprender a usar la cámara en manual ¿sí? pero ya luego de cierto tiempo ya se vuelve más burocrático y está bien si hay gente que no quiere cambiar o que le parece porque esto es algo que hasta los profesionales le dicen no en manual en manual como como si eso fuese importante ¿sí? en realidad lo importante es darle las órdenes a la cámara ¿sí? si o sea saber cómo combinar algunos elementos pues no necesariamente lo manual sino saber por ejemplo esas combinaciones de las que nos hablas pues si le das esas órdenes automáticas de la cámara sí por eso están esos modos que se pueden llamar semi-manuales o semi-automáticos yo le prefiero decirle semi-manuales porque bueno porque me parece que que lo importante o sea se usa en manual que es darle prioridad siempre que nosotros vamos a hacer una fotografía le tenemos que dar prioridad a alguno de los dos principales variables de la exposición que son el diafragma no me entra la mano el diafragma y la velocidad de obturación ¿sí? entonces siempre nosotros vamos a escoger los valores de uno y el otro lo vamos a acomodar a lo que nos pida la escena en relación a la luz ¿sí? también como decías depende mucho como de la intención pues de que se quiere lograr pues como en lo que sirve tratando claro claro la intuición también de la persona pues me imagino yo de quien fue pues de quien nosotros a ver si volvamos a la foto que ya la tenemos en la cabeza la foto del señor ¿sí? si yo tomo esa fotografía con un diafragma muy abierto ¿sí? voy a desenfocar el fondo si yo empiezo a cerrar el diafragma ¿sí? y por consiguiente a darle más tiempo de exposición voy a lograr una fotografía con la misma exposición pero con el fondo enfocado ¿sí? entonces eso es lo que yo puedo modificar usando la cámara en manual puedo modificar puedo elegir ¿sí? el fondo lo quiero enfocado o lo quiero desenfocado si yo pongo la cámara en el verdecito ¿sí? no sé si ahí se ve en el automático pero ¿dónde está acá? eso espérame ahí ahí para este lado ¿sí? ahí ahí tomo una foto del señor y después tomo otra foto del señor y las dos fotos van a ser iguales porque la cámara piensa que esos son los parámetros que valen y a partir de qué toma esos y a partir de ninguno porque es una es una máquina ¿se entiende? sí, sí o sea es algo ya muy estandarizado ya depende es algo que a ver la cámara no sabe qué es lo que quiere uno no sabe si uno quiere desenfocar o enfocar la cámara cuando se usa en automático lo único importante es que la foto quede bien expuesta cuando nosotros como fotógrafos profesionales o avanzados usamos el modo manual no solamente vamos a querer que nos quede bien expuesta vamos a querer que nos quede bien expuesta básico y luego bueno que represente lo que nosotros queremos contar listo bueno Nacho por acá nos dice Diana Carolina nos dice pues que está aprendiendo como un montón en este momento como tú dices me imagino que a algunos les está como la cabeza así haciendo como pum de como de la información o de otras formas alternativas posibles y nos dice Diana sí siempre lo hice en manual nunca he usado los simimanuales voy a aplicarlo muchas gracias pues que va a aplicar como lo que nos estás enseñando hoy bueno me parece genial y que en todo caso se comunique conmigo para contarme cómo le fue listo total bueno continuamos listo la tercera bueno acá voy a tener que abrir también el Lightroom pero primero les voy a mostrar un segundito algo que es muy 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 importante para nosotros como fotógrafos sí que es el histograma bueno ¿qué es el histograma? el histograma es una es un gráfico como podemos verlo sí que tiene dos ejes un eje podemos llamarlo x y otro eje que podemos llamarlo y o y que nos muestra objetivamente sí de la misma forma que el fotómetro es la luz objetiva esto ya también lo vamos a lo vamos a ver después sí el histograma nos muestra la cantidad y la calidad de la luz que tenemos en nuestra imagen sí este histograma lo puede encontrar en su cámara sí una vez que toman una foto le ponen el el play para que les aparezca acá la la foto y dependiendo el modelo de cámara apretan un botón y les va a salir un gráfico como este sí entonces ¿cómo funciona esto? acá tenemos una foto sí vamos a hacer de cuenta que estos colores no que es todo gris sí acá tenemos el eje x que es el eje de la cantidad de pixeles sí y acá tenemos el eje y que va a ser la calidad de pixeles o sea qué tipo de luz es y esos tipos de luz se dividen en cinco sí en el centro los tonos medios si nos vamos hacia la derecha vamos a tener una zona de altas luces sí que va a ser bueno pixeles más por ejemplo las nubes sí suelen ser catalogados como altas luces y los blancos que son los blancos blancos para el otro lado vamos a tener las sombras sí que va a ser como unos pixeles oscuros y ya los negros que son los negros sí bueno cuál es la máxima que se relaciona con el histograma bueno la esperen que voy a tomar yo estoy con un poco ronco no la máxima que se relaciona con el histograma es que un histograma bello hermoso perfecto es un histograma como este sí que cuya mayor cantidad de pixeles está en los tonos medios ah voy a aprovechar voy a aprovechar algo porque hace un tiempo en la comunidad fotonauta que es nuestro grupo en facebook les voy a confesar algo odio los memes no me gustan no me dan no me hacen gracia y el otro día vi un meme fotográfico y cuando lo lo empecé lo vi me di cuenta de que ese meme no no tenía mucho sentido pero como tiene que ver con esto a ver es perfecto entonces voy a dejar de compartir acá ah no estoy compartiendo entonces voy a compartir acá este se ve se ve un meme del del principito bueno entonces dice el meme la visión del adulto bueno un sombrero esto para los que no leyeron el principito no van a entender pero bueno este tiene que ver con la visión del niño la visión del adulto si entonces la visión de Antoine de Saint en superiño es si lo que decía es que esto no era un sombrero sino una boa que se ha comido un elefante y entonces el chiste es la visión del fotógrafo se histograma un pelín subexpuesto si bueno esto tiene que ver justamente con lo que les estaba comentando de que hay una máxima que dice que el histograma tiene que estar volvemos acá el histograma tiene que estar en el centro si entonces si el histograma está así a la izquierda o sea cuando me refiero al histograma me refiero a los picos la parte más alta si este histograma en vez de estar acá estuviera todo corrido más hacia la izquierda eso significaría que la foto es más oscura ¿no? y si este histograma estaría hacia la derecha significaría que la foto está más clara ¿sí? bueno voy a abrir entonces el Lightroom que es el el programa de revelado digital y a ver déjenme ver qué foto podemos usar esta por ejemplo ¿sí? a ver está con un poco de ruido a ver si encontramos otra de la misma escena esta fotografía ya se está cargando esta fotografía no es un esta es una fotografía revelada ¿sí? esto quiere decir que la la iluminación del archivo original fue modificado para rescatar detalles de hecho debería mostrárselas como era antes esta es la foto como salió en la cámara no me la deja mostrar bueno ahí ¿sí? así era la foto como salió en la cámara y luego del revelado queda así ¿sí? bueno ¿ustedes qué dirían de de esta foto en relación a la exposición es una foto que está bien expuesta es una foto que está subexpuesta subexpuesta significa para traducirlo fácil sería oscura ¿sí? ¿qué opinan? o nata ¿qué opinas? bueno ¿está por ahí? sí hola yo por acá estaba ya concentrada mirando la foto muy bella por cierto esa foto muchas gracias no sé para mí pues que para mí está perfecta pues pero yo en realidad como te digo no conozco mucho de la teoría fotográfica pero pero para mí está bien expuesta bien expuesta es decir porque es una es una fotografía que se hace pues digamos de noche ya no tiene como luz pues luz natural ¿cierto? entonces me imagino que ahí puede ser un poquito más difícil llegar como a esa elaboración de una foto como tan bien lograda porque está muy nítida pues bueno es que justamente eso es eso vamos entonces a ver el histograma ¿sí? miren el histograma acá a la derecha vamos a hacerlo más grande ¿está centrado este histograma? no está todo hacia la izquierda ¿sí? por ejemplo acá vemos vemos de hecho acá vemos ¿sí? todo lo azul ajá bueno acá hay algo que no sé qué toqué puse esto de vista previa de prueba no sé qué toqué pero bueno no importa acá vemos esta parte de negros bueno que corresponde obviamente a estos pixeles que son negros ¿sí? y toda la parte oscura pero bueno es una foto hecha en la noche con una escena iluminada por velas sí ¿sí? vamos a ver cómo quedaría esta fotografía con un histograma como el del principito bueno es que no se puede tampoco porque siempre va a haber mucho contraste mucho entonces bueno y nos dice Nacholina vamos a otra foto con expuesta bueno expuesta o correctamente expuesta quieres bueno súper ¿qué más? a ver una foto que no sea tan complicada a ver esta ¿ven? esta foto sí esta foto tiene un histograma mucho más al centro ¿pero por qué? porque la iluminación es muy pareja ¿sí? sí cuanto cuanto más pareja sea la iluminación les voy a mostrar adelante en esta foto obviamente no necesita tantos ajustes ¿o qué? algo que no sé qué es es que me aparece eso de vista previa de prueba bueno entonces obviamente acá al ser una iluminación no se ven sombras ¿sí? es una iluminación mucho más pareja bueno acá sí se puede lograr tonos medios acá no tenemos negros negros podría ser acá vemos algunos negros negros que valdrían a esto de por acá ¿sí? blancos blancos y un poquito ven que acá hay como un piquito y bueno podría ser la ropa algunos de los blancos de la ropa ¿sí? entonces acá sí logramos ese histograma de tonos medios sí y a ver si tenemos algún otro ejemplo acá es que estas de México son perfectas porque porque son muchos de la noche por ejemplo esta fotografía ¿qué dirían de esa fotografía? ¿está está correctamente expuesta? ¿está subexpuesta? ¿está sobre expuesta? ¿sí? bueno a mí me parece que está correctamente expuesta pero si nosotros vamos al histograma sí está todo o sea de tonos medios no tiene nada pero bueno es una foto nocturna es lógico ¿no? sí muy bellas esas fotos súper bonitas es de lo que pues como que evento es como que fiesta bueno nosotros solemos hacer un viaje fotográfico en Noche de Muertos donde visitamos muchos lugares relacionados con esta festividad en el estado de Michoacán bueno entonces la conclusión es que el el histograma o sea ¿dónde está el histograma en relación si está en el centro la la principal importancia del histograma eso no tiene nada que ver con la fotografía ¿sí? si volvemos al histograma que decía C al meme que decía un histograma un pelín subexpuesto bueno primero que los histogramas no están expuestos o subexpuestos lo que está expuesto o subexpuesto es la fotografía ¿sí? un histograma es una es una traducción de cantidad y calidad de luz de una fotografía pero nosotros no podemos decir si una foto está bien o está mal si está expuesto o subexpuesta viendo el histograma nosotros tenemos que ver la fotografía ¿se entiende? claro claro porque sí o sea no depende de digamos de qué tanta luz o qué tan poca luz haya porque hay fotos como vimos de noche pues preciosas pues que carecen como digamos de luz sino que tienen otras luces pero son pues muy bonitas el histograma justamente nos va a decir eso nos va a decir si hay partes negras sí o hay partes blancas o partes medianas pero eso a ver que haya partes negras no está ni bien ni mal o sea sí o sea eso no califica la foto por decirlo así de alguna manera todo siempre va a tener que ver con la escena y el histograma de la misma forma que el fotómetro el histograma no sabe si estoy de noche de día simplemente mide la luz o traduce la luz a un gráfico entonces ahí ya tenemos otro mito estamos deconstruyendo pero bastante estamos destruyendo destrozando bueno entonces vamos con otra también que muchas personas también suelen comentar que tiene que ver con lentes para ¿sí? cuando una persona bueno a mí me lo dicen mucho y también veo que muchas personas lo lo comentan es como ¡ay Nacho! ¿qué lente me compro? ¿sí? bueno ahí les voy a dar un tip sobre qué lentes tienen que comprarse y el tip es que no voy a dar ningún tip ¿sí? cuando uno se quiere comprar un lente tiene que ver con una imposibilidad que tiene de conseguir cosas ¿sí? con el equipo que tiene ¿sí? entonces ¡uy! tengo un equipo básico con un lente 18-55 con un lente 18-55 y me cuesta mucho desenfocar el fondo ¿por qué? porque un lente 18-55 bueno acá tendríamos que entrar en profundidad de campo en profundidad ¿no? pero bueno un 18-55 si tomo la foto en 18 no me da desenfoque por la distancia focal y si tomo la foto en 55 no me da desenfoque porque puedo abrir nada más que hasta 1.6 entonces es un diafragma relativamente cerrado entonces bueno ¿no? ¿quieres lograr desenfoque? bueno comprate un lente fijo luminoso ¿sí? con una amplia apertura de diafragma y ahí vas a conseguir los desenfoques en el fondo ¿sí? digo el 50 milímetros 1.8 porque es el primer lente que las personas suelen comprarse y está bien pero hay que saber por qué ¿sí? bueno lentes para retrato seguramente habrán habrán escuchado que alguien dice no este este lente es muy bueno para retrato ¿sí? lentes para paisaje este lente es perfecto para paisaje bueno yo a ver los lentes que suelen asociarse con retrato son vamos bueno es que son muchos pero vamos a decir dos o el 50 milímetros o el 85 milímetros ¿sí? una cosa que hay que tener en cuenta es que si tenemos cámaras de sensor recortado el campo de visión de un lente de 50 milímetros va a ser de 80 milímetros y el campo de visión de uno de 85 perdón de 85 iba a ser 105 más o menos ¿sí? entonces esto estamos hablando de distancia focal ¿sí? desde el grado de acercamiento que tiene el lente entonces yo no tengo lente de 50 milímetros mi equipo hoy por hoy de trabajo es un 14 milímetros ¿sí? que es un gran angular un 35 milímetros que está en el límite entre un un lente gran angular y un lente normal y un teleobjetivo 70-200 ¿sí? bueno yo soy fotógrafo de viajes este que dentro de lo que es la fotografía de viajes me dedico a lo documental y dentro de lo documental en mi trabajo como ya habrán visto hay una fuerte presencia de la presencia humana ¿sí? entonces yo me considero un retratista bueno no sé si me considero un retratista porque es como muy tajante pero me encanta hacer retratos entonces tengo un 14 35 y 70-200 y hago retratos ¿sí? entonces todos los lentes son para retratos o sea no hay lentes de retratos porque hay diferentes formas de hacer retratos hay diferentes ambientaciones depende entonces el retrato va a depender de cómo nosotros queramos contarlo entonces el que más uso es el 35 milímetros algunas fotos van a estar repetidas entonces quiero mostrarles retratos hechos con lentes que en teoría no son para retrato ¿sí? acá tenemos esta foto que ya vimos estas fotos que vamos a ver ahora son con el lente que más uso que es el Sigma 35 milímetros 1.4 más allá de que es un lente bastante con un campo de visión bastante amplio que esto para la profundidad de campo es algo en contra para reducir la profundidad de campo es algo en contra que quiero decir que cuanto más angular sea el lente cuanto mayor sea el campo visual más difícil va a ser desenfocar el fondo pero como este lente tiene una apertura de diafragma muy grande 1.4 si me acerco a la persona lo puedo lograr desenfoques ¿sí? ahí hablamos de las tres variables de la profundidad de campo distancia focal diafragma y cercanía con el punto de enfoque ¿sí? entonces acá muestro la persona muestro el contexto esta también que ya vimos o sea a este señor hay un montón de formas de hacerle retratos los tipos de plano son muy importantes ya los vamos a ver esta fotografía también en el festival holly en la india ¿sí? gracias a tener un lente con una gran apertura y poder reducir la profundidad de campo desenfoco el fondo ¿sí? tal vez si esto si este fondo estuviese enfocado y distraería un poco pero así borroso hace que nos centremos en la niña en este caso lo mismo con este estas fotos en holly fueron hechas en un diafragma 2.8 ¿sí? esta en Perú en la isla de los suros y vemos que bueno en este caso yo también este quería quería mostrar el contexto bueno en todos estos casos estoy queriendo mostrar el contexto es un tipo de retrato que a mí me gusta ¿sí? una cosa que que ahora viendo esta fotografía me hace acordar y que no lo dije en su momento tiene que ver con lo del principio ¿sí? regla de tercios de tercios regla de tercios versus centrado la composición centrada nos da una una sensación más estática ¿sí? mientras que la composición en los tercios nos da una sensación más dinámica entonces eso también es algo que tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer esa decisión esta también que ya vimos obviamente acá no puedo desenfocar el fondo porque el fondo está muy cerca ¿sí? pero bueno tampoco es que todas las fotos tengan que ser con el fondo desenfocado bueno sí estas son con el con el 35 milímetros voy a mostrarles entonces ahora otras con el 70-200 que es un lente zoom teleobjetivo y que podemos analizar algunos patrones bueno si si son analíticos en ese sentido ¿sí? estas fotos que son tomadas con un lente teleobjetivo justamente lo que hace es centrarse en un bueno en el sujeto y no mucho más también por ser una distancia focal un poquito más grande tiende a desenfocarnos el fondo ¿sí? y también lo que hace el teleobjetivo es acercarnos el fondo ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? cuando a este señor en Albania le quise tomar la fotografía le dije que se pusiera adelante de este de este fondo ¿sí? porque era un fondo homogéneo con textura que no iba a quitarme mucho la la atención sobre lo que quería mostrar pero muy posiblemente este fondo esta casa era una casa de piedra en una ciudad medieval bueno tal vez este exagerando no creo que era medieval en Albania posiblemente esté un poquito más lejos de lo que parece ¿sí? eso es un efecto óptico causado por un teleobjetivo otra fotografía esta es en Perú ¿sí? bueno si quieren hablar les hablo un poquito de retratos y siempre tratar de que los fondos sean lo más homogéneos posibles cuando hago este tipo de retratos que es un poco distinto a los que les había mostrado antes entonces volvemos a lo mismo cuando ustedes se enfrentan a una persona bueno eso suena un poco raro cuando están frente a una situación y quieren retratar a una persona bueno ahí el proceso intelectual que van a tener que hacer es decir bueno ¿cómo la quiero mostrar? ¿la quiero mostrar con su contexto o me resulta muy interesante exclusivamente la persona el contexto habla sobre la persona como en el caso de la niña en su casa estaba en la otra la casa colorida en la isla de los suros en el lago titicaca acá lo mismo lo que más me interesaba era su atuendo esto también en Perú pero si puedo meter si la composición también me permite incluir elementos que aporten a la construcción narrativa bueno ahí están también excelente que bonita esa foto Nacho y bueno por acá nos hacen un comentario y una pregunta César nos dice que las maravillas de trabajar en formato RAW excelentes fotos y Ivania Martínez nos dice el teleobjetivo nos pregunta el teleobjetivo nos enfoca al primer plano a ver cualquier no sé si no sé si o me está formulando mal la pregunta o bueno a ver la respuesta sería que cualquier tipo de lente enfoca cualquier plano nosotros elegimos donde queremos poner nuestro punto de enfoque siempre hay un punto de enfoque que con nuestro anillo de enfoque en el caso de fotografía más con lentes manuales nosotros elegimos o con el autoenfoque escogemos donde ponemos ese punto entonces obviamente nosotros vamos a poner nuestro punto de enfoque en lo que queremos resaltar porque el punto de enfoque es el punto de mayor nitidez de una fotografía esa nitidez la vamos a controlar o sea el que tan profunda va a ser esa nitidez la vamos a controlar justamente a partir de las variables de la de la profundidad de campo pero la pregunta era si con el teleobjetivo podemos si si el teleobjetivo nos enfoca al primer plano esa es la pregunta pues bueno a ver el teleobjetivo nos da la posibilidad de enfocar donde nosotros queramos ahí el fotógrafo es el que va a decidir en la mayoría de los casos enfocar en este caso el primer plano pero en esta foto si yo hubiese puesto el punto de enfoque en el fondo hubiésemos visto que hay acá negro y la chica me hubiese quedado completamente desenfocada ajá ok si volvemos como que depende de la intención también del fotógrafo mi querida amiga Ivania desde la Ciudad de México que no sé si si esa era la respuesta o si bueno Ivania que la reformule exacto pues que Ivania nos ponga como en los comentarios si si era así o o si era diferente nosotros tanto usando el enfoque en automático como en manual tenemos la capacidad de escoger en dónde va a estar el punto de enfoque en el caso de los retratos bueno como pueden ver hay algunos que están más enfocados que otros ¿sí? eso va a depender de bueno de diversos factores vamos a hacer de cuenta que todos fueron tomados a la misma distancia focal cosa que no es no es real porque un zoom 70-200 puede ser uno en 70 otro en 200 ¿sí? esta fue como más cercano al 200 ¿sí? por eso vemos que el fondo está tan desenfocado y otra cosa también que entra en juego es a qué distancia está este fondo ¿sí? por eso en este caso no está tan desenfocado el fondo porque está relativamente cerca al personaje acá tampoco acá un poquito más ¿sí? pero bueno mi teleobjetivo el 70-200 con el que hice estas fotos abre nada más que hasta 4 ¿sí? hay otros que abren hasta 2.8 en ese caso serían podríamos dejar entrar muchísima más luz y también reducir más todavía la profundidad de campo o sea desenfocar más el fondo pueden ver que por lo general son planos medios cortos este es un primer plano plano medio corto ahora ya vamos a entrar en los tipos de plano entonces tenemos plano medio corto primer plano plano medio corto plano medio corto plano medio bueno el chico está sentado vamos a decir que es un plano vamos a decirle americano plano medio ¿sí? entonces estos son fotos muy diferentes a las anteriores y fíjense que creo que todas estas son en formato horizontal vertical ¿sí? mientras que las de 35 milímetros bueno tendríamos que volver pero creo que la mayoría son en formato horizontal y para finalizar esto algo que también cuando yo compré mi mi lente 14 milímetros que es un lente que ya vamos a meternos en eso se relaciona con la con la fotografía de paisaje lo terminé usando para cualquier cosa menos para paisaje entonces vamos a ver entonces algunas fotos también tomadas con lentes gran angular retrato ¿sí? suele decirse que el gran angular no es muy recomendado para para un segundito no es recomendado para retrato porque suele distorsionar ¿sí? el lente gran angular distorsiona un poco la escena entonces si ponemos un personaje cercano y bueno tal vez la cara no le queda tan como es en realidad entonces bueno ¿cómo se soluciona eso? bueno no es que sea un problema ¿no? pero haciendo planos más generales ¿sí? ¿hay alguien me podría decir qué pena y te interrumpo sí que ya Ivania pues nuestra compañera de México nos dijo gracias sí ya me quedó claro no es no es que siempre se desenfoque el fondo sino que podemos jugar con ambas variables fondo enfocado y desenfocado o viceversa según nuestra decisión como cualquier otro lente ya nos respondió Ivania lo que sí hay que tener en cuenta que un lente un lente teleobjetivo va a tender a desenfocarnos el fondo ¿sí? ¿por qué? porque así funciona la óptica de un teleobjetivo de la misma forma que un lente gran angular como este y vamos a ver todo enfocado ¿sí? porque es lo contrario a ver volvamos a profundidad de campo tres variables apertura apertura de diafragma distancia focal y cercanía al punto de enfoque en distancia focal lo que dice la teoría es que cuanto mayor es la distancia focal menor es la profundidad de campo ¿sí? entonces si nosotros estamos con un teleobjetivo y no queremos desenfocar el fondo y tendríamos que cerrar el diafragma lo máximo posible ¿sí? pero al cerrar el diafragma vamos a dejar entrar muy poca luz entonces ya ahí hay que ver las variables bueno entonces acá volviendo al tema alguien podría decirme no Nacho eso no es un retrato bueno eso es habría que ver cuál es la definición de retrato ¿sí? todas fotografías las tres son en India todas con el 14 milímetros en algunas estoy casi seguro que le hice algún pequeño recorte en postproducción y lo mismo para paisaje bueno yo hace un tiempito escribí un artículo en el blog de los fotonautas diciendo que paisaje a ver se asocia el gran angular con fotografía de paisaje pero eso no tiene volvemos a lo mismo cualquier lente se puede con cualquier lente se puede hacer paisaje dependiendo de las características del paisaje entonces acá voy a mostrar algunas fotos de fotografía de paisaje esto en Atenas con el teleobjetivo obviamente esto en Turquía también ¿sí? o sea esto es con teleobjetivo o sea con acercamiento por decirlo de alguna forma y lo que hace el teleobjetivo como les había dicho era comprimir un poco la escena esto es muy muy interesante en una foto como esta así que tiene como diferentes capas ¿sí? acá unas rocas esto es en Cappadoquia acá unos edificios acá el nevado ¿sí? todo muy comprimido esto en Viñales también con el 35 milímetros en Cuba ¿sí? si esta foto la hubiese tomado con el 14 milímetros primero ¿qué es lo que hubiera que es lo que hubiera pasado? que por las características de un gran angular estas formaciones que se llaman mogotes me hubiesen quedado más alejadas ¿sí? porque lo que hace es lo que hace el gran angular es alejarnos el fondo lo que hace el teleobjetivo es traernos el fondo hacia adelante entonces si hubiese usado un 14 milímetros bueno posiblemente hubiese tomado más cosas acá en los bordes y que no eran tan importantes a mí lo que me interesaba era mostrar esta esta formación tan linda que hay en este lugar me fui bien temprano bueno esto es una foto que vamos a hacer en el fotoviaje a Cuba nos levantamos a primera hora para fotografiar esta niebla acá había una casita que puede ser un punto de interés entonces intenté ponerla cercana a a un punto fuerte de la imagen esto es en Guatemala también con el no esta no fue con el 35 pero creo que está bueno esta foto es más vieja y creo que en ese momento usaba un 2450 un 24105 esta foto fue tomada 47 milímetros vamos a decir 50 milímetros con el que se supone que es el lente de retratos ¿se entiende? esta también con el 35 milímetros volvemos a lo mismo si esta la hubiese querido tomar con un lente más angular bueno posiblemente me hubiese me hubiese alejado un punto de interés que son estos árboles en la laguna de Pecuen en Argentina y me hubiese puesto acá me hubiese agregado otras cosas que posiblemente no eran tan interesantes bueno esto es todo entonces ¿cuál es la conclusión? no hay lentes para retrato no hay lentes para paisaje ¿sí? todo eso depende bueno ¿cómo vamos de tiempo? ¿cuántas son? creo que hay una que la voy a saltear yo sé que Natalia dice Natalia dice a mis espaldas que yo no paro de hablar ¿cómo así? no lo escuché cuando me estaba conectando lo escuché bueno vamos ya con la última que tiene que ver con los cortes listo esto era algo de lo que veníamos hablando recién cuando hablamos principalmente de retrato tanto en lo que es fotografía como lo que es video existen los tipos de plano ¿sí? entonces de acuerdo a qué es lo que nosotros vamos a mostrar tiene un nombre esto se usa mucho más en video porque porque es una forma de comunicación entre director y camarógrafo ¿sí? si el director dice dame un plano medio de la chica entonces el camarógrafo ya sabe por dónde tiene que hacer el corte ¿sí? en el caso de los fotógrafos bueno nosotros somos directores y camarógrafos al mismo tiempo bueno vamos a repasarlos entonces si tomamos toda la escena sería un un gran plano general ¿sí? bueno igual ahora me estoy dando cuenta que hay diferentes formas de llamarle a las cosas yo diría que este es un le voy a decir a mi forma pero no importa esto en realidad no importa el nombre importa saber este por dónde hacer los cortes ¿sí? bueno entonces este para mí es el plano general el completo de toda la pantalla luego este que acá abajo dice PG que sería plano general para mí es un plano entero ¿sí? un plano entero es donde se muestra la persona de pies a cabeza ¿sí? si empezamos a cerrar pasamos al plano americano ¿sí? algunas personas dicen que es por abajo de la rodilla otras personas dicen que es por arriba de la rodilla si seguimos cerrando ¿sí? si la foto nuestra es esto bueno esto sería un plano medio ¿sí? más o menos a la altura de la cintura si seguimos cerrando esto creo que lo dije muchas veces pasamos a un plano medio corto ¿sí? yo creería que yo un plano medio corto lo considero un poquito más cerrado a la altura del pecho ¿sí? de hecho en Argentina también se le suele llamar plano pecho un primer plano que también acá creería que es un poquito más cerrado para mí un primer plano es a la altura de las clavículas ¿sí? y la cabeza y la cabeza entera primer plano y ya un primerísimo primer plano donde la cabeza no influye tanto sí esto para mí está bueno primer plano es es principalmente el rostro ¿sí? podemos cortar parte de la cabeza igual esto ni siquiera me interesa que sepan que a ver no les estoy enseñando planos simplemente es para contextualizar para mí un primerísimo primer plano es como desde acá no sé si me ven como desde la frente hasta el mentón ¿sí? y ya un plano detalle es cualquier tipo de detalle del cuerpo o también esto se puede aplicar para otros objetos ¿sí? entonces si vamos a hacer la fotografía solo de la boca bueno ese sería un plano detalle de la boca etcétera bueno esto no importa tanto como el hecho de que una de las máximas que hay en relación a esto es que los cortes nunca deben ser hechos en las extremidades ¿sí? cuando les decía plano americano es o por abajo de las rodillas o por arriba de las rodillas ¿sí? nunca en las rodillas ¿por qué? bueno lo que dice la teoría es que si nosotros hacemos el corte por la por la ¿cómo se llama esto? articulación esa era la palabra creo que dice extremidades pero la palabra es articulación le da al espectador la idea de que a la persona retratada le falta el pedazo ¿sí? no sé nada si alguna vez habías escuchado eso entonces lo que se recomienda es o cortar un poquito vamos a ver qué articulaciones tenemos la muñeca el codo bueno la rodilla ya lo había escuchado en algún momento pero sí incluso pues si uno ve una fotografía así da esa sensación que tú dices pues como que falta falta ese otro pues sí como que falta digamos la otra extremidad o pues es como si mocharas la persona pues lo haces en las articulaciones pues como si quedara no sé rara si se ve bueno eso para mí es un mito de hecho esto se contradice también con la bueno no me acuerdo el nombre exacto pero algo así como la ley de completitud de la teoría psicológica de la Gestalt que ya la habíamos hablado al principio que el cerebro tiene la capacidad como ya vio ya sabe como es una pierna tiene la capacidad de entender que más allá de que no se vea hay una pierna entonces a mí no me parece que si una persona corta por la articulación en la fotografía pareciera como que a la persona le falta el otro pedazo igual bueno eso es como es personal pero sí hay una cuestión que esto creo que sería como una un buen cierre porque engloba todo y que lo dije al principio tiene que ver con tener prioridades ¿por qué? porque hay tantas leyes de tantas cosas que no podemos cumplir todas entonces bueno tenemos que priorizar qué es lo que nos sirve para contar nuestra historia ¿sí? hay dejé de compartir y a mí me pasó una cosa muy particular con una amiga que es editora de una editorial muy importante de fotografía de una editorial muy importante de Argentina editorial Perfil que bueno en enero yo estuve en el verano el verano es como en esta época en el hemisferio sur estuve en Argentina y tuve la oportunidad de hacer un trabajo con una colonia menonita que son bueno podría estar hablando mucho sobre esto pero no viene el caso es una una colonia de religiosa que bueno que fue expulsada de Europa en el siglo XVII y entonces se vinieron a América Latina y se asentaron en algunos países como México Bolivia Paraguay y hay una en Argentina y la particularidad que tiene esta 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 religión es que viven de la misma época de la misma forma que en el siglo XVII ¿sí? sin electricidad sin a ver es un reto también hacer fotografías con un equipo tecnológico ¿sí? este no no son tan receptivos con eso bueno no va por ejemplo no van a la escuela o van a la escuela pero solamente aprenden sobre la Biblia ¿sí? es como que tienen una ley propia ¿sí? bueno entonces volví con algunas fotos en el trabajo y cuando se las mostré a esta amiga Valeria me dijo muy linda lástima la mano que le cortaste ¿la viste acá? sí ahí se ve pues como parte de la mano y los deditos como que no se ve pues en la foto pero bueno entonces entonces ahí obviamente si a mí me viene con algo que para mí es un mito yo se lo voy a refutar ¿sí? entonces ¿qué le dije? bueno eso en primer lugar no me parece a ver yo no creo que nadie vaya a pensar que a la niña le falta la mano ¿sí? de hecho la mano está bastante lejos en la fotografía de lo que es el centro de atención que es esto ¿sí? si una persona ve esta fotografía seguramente va a direccionar sus no sé si hacemos un mapa de calor va a direccionar la mirada acá y posible ni siquiera creo que se dan cuenta tal vez sí tal vez no no sé tal vez sí ¿sí? entonces ¿cómo hubiese podido tomar la fotografía sin que tuviera las manos así? la primera es decirle subí las manos ¿sí? si yo le hubiese dicho subí las manos seguramente la niña se hubiese puesto no hubiese sabido dónde ponerlas ¿sí? entonces la foto hubiese quedado un poco menos espontánea y la otra opción hubiese sido bueno alejarme para incluir para incluir las manos ¿no? sí pero ¿qué pasa? si yo me hubiese alejado para incluir las manos hubiese sido un encuadre completamente diferente ¿sí? hubiese sido hubiese habido mucha más información arriba mucha más información bueno en todos los extremos entonces ya hubiese sido otra fotografía y para mí el encuadre adecuado era este ¿sí? sí entonces en este caso para mí era más importante que el lugar que ocuparan estos dos niños en la fotografía fuera este ¿sí? que si la mano estaba entera cortada o lo que fuera ¿sí? entonces ahí está mi justificación de por qué lo que pasa es que esto cuando uno cuando uno ya tiene mucha experiencia de esto ni siquiera yo lo ni siquiera es algo que yo me puse a pensar conscientemente en ese momento ¿sí? ahora puedo puedo teorizar sobre la cuestión pero en su momento uno todas estas cosas ya las tiene incorporadas ¿no? entonces entonces ahí el mito sería desde mi punto de vista eso que que dice que que si nosotros cortamos la 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 articulación está mal ¿sí? hay otras cosas mucho más importantes que esas bueno entonces los invito a no sé si tienen preguntas o observaciones así ya vamos dando cierre dale bueno pero hasta ahora no hay preguntas no hay nada no hay preguntas nuestro público está tímido y silencioso o era muy era muy clase les gusta más cuando es más opinión más no sé como los otros que tenía que ver con opinión o está muy temprano nada 7 y 25 de la noche pero no pues los los comentarios que nos han estado pues como haciendo si han estado interviniendo pero pues bueno yo te he transmitido como lo que nos han preguntado las inquietudes sobre los comentarios pues que el último fue de nuestra compañera Ivania Martínez porque veo gente veo más gente que nunca 21 personas en la de los fotonautas más la de la biblioteca exacto también bueno hagamos ronda de preguntas de cualquier cosa sí los invitamos a que pregunten a quienes nos están viendo como de todos los aspectos que nos ha explicado como Nacho para abrir un poco el panorama sobre lo que se enseña pues teóricamente pero que puede ser subjetivo e interpretado de acuerdo también a la intención del fotógrafo bueno acá ya estoy viendo un mensaje de César que dice habrá alguna charla sobre iluminación uso de flash y esto nos da pie vamos a aprovechar que estamos en el tope de participantes que es que nosotros desde hace un par de meses abrimos un canal de YouTube ¿sí? donde vamos a estar haciendo tutoriales también de diversas cuestiones de hecho también vamos a sortear un lente 50 milímetros 1.4 cuando lleguemos a los 5.000 no sé si si Nata vos ya lo publicaste en la ya lo publiqué en nuestra fanpage entonces ahí en los comentarios va a estar el link para que para que empiecen a suscribirse y y bueno ya hay algunas cuestiones que fuimos subiendo entrevistas revisiones de portafolio y ya iremos poniéndole más contenido a lo largo del tiempo porque este ciclo acá con con el sistema de bibliotecas públicas está llegando a su fin por lo menos este año deberíamos ya hacer otro para el para el año entrante para el año entrante miramos claro que sí bueno igual también voy a dejar por los fotonautas la el enlace de youtube también listo lo voy a poner aquí en los comentarios para que la gente también en tu página y tengan el comentario bueno ah bueno dice pilar delgado saludos nacho aprendiendo me encantó la charla muchas gracias fue con mucho cariño este por suerte hay más o menos ahora que van dos horas podemos darle cierre porque me quedo otra también pendiente se la voy a decir para que si quieren investigar investigar el exposímetro en el medio suele decirse que el exposímetro en el medio nos va a dar una exposición correcta ¿sí? pero eso no es tan así ¿por qué? porque la 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 medición que hace el exposímetro de la luz es justamente objetiva no es calidad no tiene calidad no mide la calidad de la luz entonces no sabemos si es luz que nos está iluminando luz que parásita luz que nos molesta ¿sí? entonces también ese es otro de los mitos ¿sí? que si ponemos el exposímetro en el centro nos va a dar una exposición correcta a veces toca subexponer ¿sí? por lo general toca subexponer sobre exponer no es tan común pero pero bueno en el caso de una una escena oscura y nosotros queremos darle todavía más luz ahí podríamos subexponer con respecto a la medición del fotómetro listo ahí nos queda para que investiguemos igual como tú dices para que sigas ampliando pues en si te siguen ahí en youtube de los fotonautas para que miren más contenidos acerca de de todo este mundo fotográfico sería bueno una sección desmitificando las máximas de la fotografía sí y bueno y lo de Cuba para Semana Santa un viaje fotográfico de nueve nueve días en un lugar con el coronavirus muy 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 controlado un viaje increíble así que si hay personas interesadas también pueden escribir pueden escribirme son nada más que ocho ocho cupos nos quedan seis y reservando el cupo antes del 20 de de diciembre tienen un 10% de descuento entonces ahí también este pendientes bueno pendientes yo decía interesados claro que sí los invitamos a todos muy invitados a que puedan ingresar a la página de Nacho y mirar todo el tema de ese viaje a Cuba muy interesante muchas gracias por la invitación Nacho listo pues ya vamos cerrando si de pronto no tienen más nuestros participantes no creo que ya no hay más preguntas no nos dice Lina gracias Nacho nos dice César mil gracias por la charla y la invitación Nacho también gracias a ustedes que bueno no tendría sentido ok bueno no agradecemos a todos y a todas por haberse conectado en nuestro último webinar de fotografía y ciudad de este año por parte pues como el parque biblioteca Tomás Caracilla La Quintana gracias Nacho por acompañarnos todo este tiempo pues en este ciclo de verdad que fue muy grato y muy enriquecedor tu presencia entre nosotros ah bueno espera nos dice Ángel pueden por favor colocar bien la página que yo no logré ingresar ah bueno espérame que ya te la vuelvo a poner acá debajito para que puedan ingresar listo no sé qué pasó listo Ángel yo te la vuelvo a colocar y bueno muchas gracias a todos esperamos que tengan una feliz noche nos vemos saludos saludos entonces y ahí nos nos seguimos viendo claro que un abrazo y que estén muy bien una feliz noche